¡Hey! ¡Qué rollo con el pollo gente! Bueno, en esta ocasión les traigo un nuevo video, se puede llamar como un tutorial Ya que les voy a enseñar como instalar mods para Minecraft En esta ocasión vamos a necesitar a Forge Que es una extensión también obviamente de Java Para poder instalar mods Pero bueno, antes quiero mencionarles que hay que ser una copia de seguridad de los archivos de Minecraft Todo para tener algo seguro Por si ocurre algún error, tener nuestro Minecraft como estaba antes Sin modificaciones y así restablecerlo Por esa razón nos voy a invitar a que pongamos Windows más R Y nos aparecerá esta pestañita de ejecutar En todo caso que no les aparezca esta, tal vez puede ser que aparezca Windows A esto Y ustedes simplemente van a poner Por ciento AppData Y otra vez por ciento Y aquí aparece esta carpeta de Roaming Ese es en todo caso que no les aparezca en Windows más R Pero bueno, estando aquí vamos a hacer una copia exacta de nuestro Minecraft Así que vamos a darle No sé, vamos a crear primeramente una nueva carpeta Y ustedes le pueden poner el nombre que más les guste En mi ocasión yo le voy a poner la A Ya que poder observar me la pone al principio Y lo que quiero es que esté junto con la carpeta de Minecraft Aquí simplemente vamos a copiarla Y yo la voy a pegar aquí Todo esto lo hago para que tener algo seguro De que si nuestro proceso falla Tengamos nuestro Minecraft anterior sin ningún daño que tenga Sin ninguna afectación por los cambios Después de que se haya copiado Vamos a tener ya Y ahora vamos a cerrar la carpeta Porque ya no nos va a interesar ahora si ese punto Ahora si vamos al punto yo creo que más importante de este video Que es la instalación del Force Vamos a irnos a nuestro navegador preferido Y vamos a escribir Force Y vamos a darle Enter El primero que aparezca Va a ser el que vamos a entrar Ya que es el sitio oficial de Force Aquí nos aparecerán todas las versiones de Minecraft Desde la primera hasta la última Y también aparecerán las nuevas versiones Cuando se vaya actualizando nuestro Minecraft Por decirlo no 1.10 1.2 11 Etc Pero ahorita vamos a instalar el Force de la 1.9 Nos aparecerá así Como se puede mostrar en la pantalla Y aquí vienen varias formas de instalación Viene esta que es para instalar en Mac Yo no sé instalar en Mac Yo solamente sé instalar en Windows Y es como vamos a instalarlo Aquí nos va a aparecer anuncios Vamos a esperar los 6 segundos Y vamos a saltar Previamente de esto nos va a empezar Lo que viene siendo la descarga Acá la vamos a terminar Ver que ya terminó Vamos a mostrar la descarga Y mostrar en carpeta Después de esta yo la voy a mandar al escritorio Ya que para mí es más fácil Tenerla en el escritorio Que tenerla en otros lugares Ya que aquí está cerca del Minecraft Algo que quería mencionarles Es que para este proceso Yo les recomiendo Que en este punto de instalación del Force Desactiven su antivirus Ya que no tiene ningún virus Ni es ninguna aplicación maliciosa Sino que el antivirus lo detecta Como algo desconocido Y lo bloquea automáticamente Este es en mi caso Puede ser que en el caso de alguno de ustedes No pase eso Y el antivirus como si nada Lo vea bien Pero en mi caso es eso Así que yo lo he desbloqueado Vamos a darle doble clic Izquierdo Para ejecutar Varias personas se preguntarán Por qué razón necesitamos el Force Obviamente si no eres conocedor de Minecraft Para instalar mobs Necesitamos esta extensión Ya que nos ayuda A lo que viene siendo la instalación O la aplicación Para tener los mobs Que nosotros queramos Como nosotros hemos puesto El Force de la versión 1.9 Como puede mostrarse aquí Obviamente no vamos a instalarle mobs De la versión 1.8 O 1.7.10 Tiene que ser respectivamente Con la versión Como se muestra aquí Aparentemente ya se me ha instalado Lo que viene siendo el Force Ahora vamos a irnos A lo que es Minecraft Vamos a abrir Minecraft Y podemos observar aquí Que estamos en la versión 1.9 Vamos a editar el perfil En todo caso Yo voy a Es comúnmente La versión se encuentra Hasta el final Como se puede observar acá Realize 1.9 Force La vamos a seleccionar Y vamos a darle Save Profile Después de esto Obviamente vamos a apretar Play El proceso al principio Puede tardar un poco más Ya que va a estar preparando La instalación del Force Pero después Cuando sea la segunda vez Va a ser más rápido El proceso de entrar A nuestro Minecraft Y bueno Mientras se empieza Quiero invitarlos A que se suscriban Aquí en la parte De aquí abajo O aquí arribita Va a estar Ya que vamos a estar Subiendo contenido Referente a Minecraft Y no quiero que se perda Nada de eso Obviamente Si les gustó Este video Regálenme un pulgar arriba Y comenten aquí abajo Que tal les pareció Como podemos observar Aquí ya nos ha abierto Lo que es Minecraft Y tenemos acá abajo Lo que viene siendo El Force Se ha descargado Correctamente Algo que nos instala Viene siendo Esta Este icono Que es el de mods Vamos a seleccionarlo Y aquí predeterminadamente Ya nos trae Tres mods Que obviamente Vienen con el Force Aunque no tiene tantos Cambios En lo que es Minecraft Después de esto Vamos a ver Cómo meter mods A nuestro Minecraft Vamos a cerrarlo Vamos a poner Lo que es El Windows Más R Y nos vamos a ir A lo que es AppData Y aquí otra vez Vamos a meternos A Minecraft Aquí como podemos observar Anteriormente No tenía esta carpeta Esta carpeta De mods Aquí se puede ver Que está vacía Lo siguiente Que se tiene que hacer Es buscar Algún mod De nuestra preferencia Y simplemente Descargarlo Y arrastrarlo A esta carpeta De mods Al momento De que hagamos esto Obviamente Tiene que ser De la versión 1.9 Que es en mi caso Ustedes se pueden Descargar cualquier Versión de Force Y ponerla En cualquier versión Para disfrutar De más mods Obviamente Como es la 1.9 Tiene pocos mods Pero bueno Yo aquí abajo En la descripción Les voy a dejar Un link De alguna página O de algún foro Para descargar mods Y es todo Lo que tenemos que hacer Simplemente arrastrarnos Aquí Y ya van a estar Instalados Automáticamente Y bueno Esto es todo amigos Yo quisiera invitarlos A que se suscriban Si es una de las primeras Vez que ven Algunos de mis videos Y también Que me regalen Un pulgar Así que nada amigos Esto es todo Nos vemos Hasta la próxima Bye bye Y se bienvenido A esta fiesta Adiós Gracias por ver el video.